Tienes ganas de conocer a mi, a gordito. Claro, a la gordita ya. El gordo ya empezó a faltar. Este es el sofá acá, está buenísimo. Ahí le dieron almohada. Es especial. Aquí voy a romper por todos lados. Aquí vamos. Aquí vamos a hacer de ahí. Aquí está dos. La novelita de Kai favorita en mi mamá. Aquí está el baño. Aquí está el baño. Una gatita. Un poquito. Aquí lo vamos a mover. Esa es la mejor la vida Es más que me voy a hacer Un intención de ver el posto al barrio Y ese es un cordón ibilical y de alto Y ese es un cordón ibilical 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 Gracias por ver el video